Corregir errores con el partido con Aurora y también cambiar de actitud, no debemos relajarnos y eso nos compromete más aún, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, poder seguir por el buen camino. Como te digo, estamos encontrando ya el equipo ideal y esperemos que con todo lo que hemos trabajado en estos días, el día de mañana podamos buscar un buen resultado en Santa Cruz. Bueno, sí, ustedes saben que el fútbol es presente, no es pasado ni futuro, entonces nosotros vamos a ir a proponer un buen fútbol, vamos a ir en busca de un buen resultado y esperemos que con un buen planteamiento podamos lograrlo. Esperemos no equivocarnos a la elección de los jugadores y esperemos que también los jugadores puedan rendir al máximo. El partido más complicado fue con Aurora y creo que fue de esa manera, nosotros más allá de que el equipo también se relajó el primer tiempo, creo que no nos puede volver a pasar, debemos seguir por el mismo camino que estamos viniendo, si bien estamos invictos, tampoco nos da la garantía de poder estar ahí, nosotros tenemos que seguir mejorando cada día y creo que la confianza en los jugadores que estamos dándoles y esperemos que el día de mañana se vea reflejado con resultados. Creo que la posición de balón va a ser muy importante, es un equipo muy rápido, creo que juega muy bien por los extremos y esperemos que nosotros con el planteamiento que hemos hecho podamos lograr un buen resultado. Vamos a manejar estrategias a favor y creo que hay mucho cuidado, creo que allá en Santa Cruz, Oriente se ha hecho muy fuerte, siempre de local, entonces vamos a irnos nosotros en busca de ese objetivo que es buscar un buen resultado. A pesar de todo seguimos sumando, tenemos que ver ese lado positivo, más allá de que tuvimos un buen partido, tenemos que dar vuelta la página rápidamente y gracias a Dios el jueves ya vamos a cambiar la cara. Un partido más importante para nosotros y bueno, ya nos preparamos, esperamos llegar al 100%. Bueno, ojalá Dios quiera podamos traer un buen resultado. Bueno, van a entrar jugadores nuevos, la verdad que están todos con muchas ganas y bueno, ahora hay que valorar el esfuerzo, que venimos haciendo y tratar de ratificar los tres puntos ahora ya. Sí, es un equipo muy duro, lo estoy moviendo, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y vamos a tratar de ir a buscar los tres puntos como sea. Hay que dar espacio, tenemos que hacer las cosas bien de nuestro lado y bueno, yo creo que tenemos todo para traernos tres puntos.